Trabajar en estrecha relación, fortalecer y ampliar los lazos con Chile son los objetivos de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a ese país. Esto viene a reafirmar esta vocación e invariable voluntad que el gobierno de la República de México tiene para reafirmar su identidad latinoamericana y seguir trabajando de manera coordinada con los países de esta región para un mayor desarrollo y mayor progreso de los países latinoamericanos. En el marco de la toma de posesión de Michelle Bachelet como presidenta de Chile, Peña Nieto hizo énfasis en la Asociación Transpacífico. Tenemos que celebrar un acuerdo de libre comercio que ambos países somos miembros de la negociación que se viene haciendo del acuerdo de asociación Transpacífico y que todos estos son mecanismos que sin duda nos acercan mucho a este país hermano de Chile. Destacó que Chile es para México un socio estratégico comercial. Nuestras exportaciones son relevantes y sin duda la plataforma que ahora estamos consolidando a través de la Alianza del Pacífico estoy convencido de que es una plataforma que detonará aún más el intercambio comercial entre los dos países y entre los cuatro países que formamos esta Alianza del Pacífico además de Chile y México, Perú y Colombia. En Chile ya se encuentran los presidentes de Uruguay, Paraguay, el Príncipe de Asturias, entre otros vicepresidentes y ministros. Se espera también la presencia de 1.600 invitados de 75 naciones, entre ellos los mandatarios de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. TBCN Patricia Bello.